Hay especialidades puntualmente en las que sí uno tiene un déficit importante de recurso humano, sobre todo en las áreas menos pobladas o en los lugares menos poblados, o en las áreas más chicas de la provincia, en los lugares más pequeños, siempre es mayor la dificultad. La distribución que tiene Chala Provincia en cuanto a los efectores de salud y a los centros de atención primaria está dividida por regiones, nosotros hemos podido conformar y fortalecer la red de atención de acuerdo al nivel de complejidad, no sólo con la optimización de los hospitales y centros de salud en cuanto a equipamiento y al fortalecimiento del personal de salud, sino también con una optimización en la red de traslado para poder llegar en forma rápida y temprana cuando se requiere una derivación. Y esto se ha ido insertando y se ha ido dando a conocer a la comunidad, a la sociedad, para poder generar confianza en el sistema sanitario. No obstante ello, seguimos teniendo en algunas localidades déficit de personal de salud especializado puntualmente pediatría, neonatología, terapia intensiva de adultos y pediátrica, tocoginecología en algunos lugares, y después las especialidades más, digamos, exquisitas que son todas aquellas relacionadas a la clínica médica o a la clínica pediátrica como son las subespecialidades, ¿no? Pero que a veces uno tiene la posibilidad de diferir en la consulta y en la derivación. Hoy, la necesidad de pediatras, neonatólogos y, como te decía, los especialistas de medicina crítica es fundamental y genera una alerta permanente, no solo acá en nuestra provincia, sino también en el resto de las provincias, en el territorio nacional. Anestesiología es una especialidad también que genera dificultades, pero en esto venimos trabajando ya hace unos años con la Asociación Entrarreana de Anestesiología, Analgesia y Reanimación para poder garantizar las maternidades seguras y los centros quirúrgicos de acuerdo a nivel de riesgo y permanentemente fortaleciendo y trabajando en forma conjunta con la Coordinación General de Residencias, que justamente la semana que viene, el 28 de junio, se estará rindiendo el examen único en forma conjunta con todo el país para el acceso, el ingreso de nuevos profesionales a las vacantes que tiene disponible la provincia para las diferentes sedes de formación de profesionales especialistas. Así que, bueno, con mucha expectativa, obviamente, porque significa incorporar nuevos profesionales al sistema de salud que vamos a ir formando y vamos a ir acompañando para poder seguir fortaleciendo la red de servicios de nuestra provincia.